¿Cómo se ha aumentado el activismo político después de las celebraciones de la Semana Mayor? Y no solamente en dirección al partido oficial, sino que lo están haciendo todos los partidos grandes y los pequeños también. Y eso se observa, vamos a poner dos ejemplos de lo que está haciendo últimamente el partido revolucionario moderno, el partido oficial. Que el presidente no se detiene de inaugurar cosas y su presencia está por toda la geografía nacional con actividades propias de su trabajo como primer mandatario, pero también hace reuniones con los dirigentes de su partido en cada uno de los lugares que visita. Y eso es política, justamente en un año preelectoral donde la gente piensa, porque el presidente no le ha dicho, que el presidente quiere reelegirse y está tratando de hacer el esfuerzo. Pero una muestra más de ello es el activismo que están haciendo Yayo Sanlo Batón, desde la dirección de aduana, Carolina Mejía, desde el cabildo de la capital. Y ayer domingo, Ramón Albuquerque, el ingeniero Albuquerque, hizo una actividad para presentar sus aspiraciones presidenciales dentro de lo que es el esquema del PRM, agotando todo curso. Tuvo un discurso interesante, pero el discurso de Albuquerque no me gustó, porque fue muy leve, muy superficial. Se fue al lenguaje de los popis, en vez de hacer una propuesta seria, se quedó como por ahí, en esa politiquería insulsa. Pero además se vio como un nivel de resentimiento. Sí, entonces no me gustó el contenido del discurso, pero fue una actividad muy concurrida, bien animada, eso es. Pero, miren lo que apareció ya en la calle de Santo Domingo, una intensa publicidad de Nenei Cabrera. Yo le di al coordinador de video una foto con ese letrero y esa valla. Mire, el mensaje es, debemos cuidar, proteger nuestra ciudad. Eso quiere decir que él desde ya aspira alcalde de la capital. Protejamos nuestra ciudad, dice el mensaje. Pero eso está en la valla iluminada que están en las aceras de la calle. En la valla grandísima esa salta que hay, o sea que hay una inversión ya en esa publicidad que se sale fuera de lo común y proyecta a un dirigente como Ramón Albuquerque, que aspira a la presidencia, y a Nenei Cabrera, que aspira alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Y podría ser que el PRM se esté jugando con el Nenei, pero el hecho de que Carolina Mejía ha dicho que no va. Que no le interesa. No le interesa eso, lo dijo también su padre, Iperito Mejía. Pero mire, don Freddy, usted sabe que como usted dice, se vio como un nivel de resentimiento, de malestar, de incomodidad que tiene Ramón Albuquerque, que es por el hecho de que él entiende que Luis Abinader como que no le correspondió acorde con el esfuerzo, el punto de vista político que le hizo para hacer que Luis Abinader alcanzara el poder. Le dijo, ah, no me coge el teléfono. Pues está bien. Y además también hay algo que es muy importante y que el PRM tiene que tomar en cuenta. Independientemente de que estemos o no muy de acuerdo con el discurso que empezó Ramón Albuquerque, él tiene una coincidencia con Guido Gómez Mazara. Y ese era en el sentido de que él entiende que las bases se las van a cobrar a Luis Abinader la forma en que han sido tratadas. En el sentido de que se entiende, como él dice, que los popis, que la oligarquía, es la que está disfrutando del poder, es la que está ocupando los cargos importantes, que el 95% del equipo de gobierno es sangre azul y no se ven los mulatos, los morenos, que es la verdadera representación del PRM. Pero de manera particular, no es que tú seas blanco o que seas negro. El tema es si ciertamente los que están ahí fueron los que se fajaron. Porque usted menciona, por ejemplo, a Nené Cabrera. Bueno, Nené Cabrera se integró un mes antes a la campaña y de una vez lo hicieron ministro y le dieron una posición importante y ahora lo van a lanzar como alcalde. O sea, no se puede descartar que ciertamente tanto Ramón Albuquerque como Guido Gómez Mazara puedan capitalizar ese descontento que puede estar silente, que puede estar callado porque quién va a enfrentar al presidente de la república, quién va a enfrentar al poder. Pero de seguro que hay una cantidad que podría ser, que es equi y que podría ser importante, que podría estar bastante molesta y que podría desquitársela, tal y como dijo Ramón Albuquerque, en los procesos internos y hasta en los procesos ya nacionales. Yo pienso que tanto Guido Gómez como Ramón Albuquerque no tienen la fuerza para competir ni ganarle a Luis Abinader en las aspiraciones presidenciales. Yo tampoco. Pero lo que sí es que pueden dañar la imagen del gobierno, dañar la imagen democrática del PRM y hacerle daño electoral. Ahora, yo les voy a decir dos cosas, don Freddy. Miren, si Ramón Albuquerque y Luis y Guido le facturan un 15% al gobierno en una interna, es para que el gobierno se preocupe. Pero hay otra cosa y es la siguiente. Miren, como usted dice, ellos podrían dañarle. Y de alguna manera, por lo menos le han dado menudo a la oposición para que critique al gobierno, con las propias críticas que ellos hacen. Pero yo tampoco creo que ellos tengan ese nivel de preferencia como para enfrentar al gobierno. El presidente Luis Abinader, lo dicen las encuestas, las buenas y las malas, todas reconocen que el presidente está en primer lugar. Y además, el gobierno va a estar apoyándolo en ese proceso. Pero si Luis, prosiguido, y Ramón Albuquerque le asumen 10%, 15%, le está diciendo que ciertamente hay una parte de las bases que no están conformes, que se sienten que han sido desplazadas. Así es. Mire, vimos lo que está ocurriendo en el PRM, el partido oficial, pero también en los mentideros políticos hay el rumor, los comentarios a veces aviesos, de que el Partido de la Liberación Dominicana presenta serio problema a partir de una situación que se presentó en la última reunión del Comité Político, donde un grupo de 12 o 13 dirigentes plantearon la idea de concurrir en una alianza con el partido Fuerza del Pueblo en el orden de las elecciones municipales. La mayoría dice que lo rechazó. Sin embargo, lo que se sabe es que hay tres sectores involucrados en ese planteamiento. Uno que favorece la alianza, otro que se abstiene de opinar, y es un grupo que no está de acuerdo, que dice que eso debilitaría el PLD. Pero yo pienso que esa alianza podría darse convenientemente. El Partido de la Fuerza del Pueblo ya tiene experiencia en ese tipo de alianza. Lo hizo con el PRM en el poder en las últimas elecciones, y fueron aliados en diferentes provincias para cargos congresuales y cargos municipales. Y le fue relativamente bien. Entonces yo pienso que ahora las condiciones del PLD, que ha sido ulcerada por lo que ellos llaman persecución política de algunos dirigentes que están presos, que son pasados funcionarios, que están acusados de cometer actos de corrupción. Y el PLD se ve débil, se siente perseguido, según algunos. Y eso pudiera darle un aire, una alianza eventual con la Fuerza del Pueblo. En el entendido de que el PRM le está comiendo los caramelos al PLD. Le está llevando muchos dirigentes, sobre todo a nivel de alcaldes. Ayer se fue un diputado. Y si a nivel congresual le está jalando gente, y la corriente que encabeza Domingo Contreras, porque se haga la alianza con la Fuerza del Pueblo, dice, bueno, no está debilitando el gobierno, quitándonos dirigentes y sometiendo y persiguiendo otros. Pero es preferible no morir solo, sino tratar de sobrevivir acompañado con una alianza que lo fortaleca y pueda ayudarlo a conseguir algunos cargos municipales. Bueno, Freddy, los muchachos lo tienen por ahí. Peñaguagua, Peñaguaba, Colgontuy, que dice que 647 miembros del Comité Central del PLD firmaron una carta para que haya una alianza opositora, incluyendo la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues parece que esa carta se llevó y, como usted dice, hay algunos que están en contra de eso. Incluso, Abel Martínez dio unas declaraciones que dicen más o menos así, con mis palabras. Pero ahora quieren alianza aquellos que se aliaron al PRM para sacarnos del poder. Nosotros queremos una alianza ahí con el pueblo para retomar el poder. Algo así. Entonces, me pone el tuit de Humberto Salazar. Humberto Salazar le respondió el tuit de esta manera. Ahora, cantará como gallo y pondrá como gallina el aspirante a su vida que las municipales son de nueve meses. Y nadie es loco para lanzarse contra el gobierno. La alianza va por amor o por dolor. Va ese de esa nube. Entonces, yo... ¿La alianza va por amor o por dolor? Por amor o por dolor. Él lo ha dicho varias veces. Entonces, yo le voy a dar un consejo al PLD, que sabe más que yo. Pero, ya usted lo dijo, ¿qué le está pasando al PLD? El gobierno está decidido a desarticular al PLD. Sí, sí, lo están orando. Entonces, el PLD ha estado dividiendo y restando en los últimos tres meses. Nadie dividiendo y restando suma ni crece. Primero se dividió, un grupo se fue originalmente con Leónel Fernández y luego ha venido restando. La gente se ha estado yendo o para el PRM o para las fuerzas del pueblo. Entonces, el PRM está debilitado. ¿Qué pasa? Hay otro razonamiento que hizo Peña Guava, que yo lo escuché de concha por ojo. Miren, ¿qué pasa? Si 647 miembros del Comité Central están pidiendo una alianza. ¿Por qué? Señora, eso son la gente, estamos hablando de la gente de la base. El dirigente medio, el que está en la calle, el que está en los barrios, el de la provincia. El que quiere ser diputado, el que quiere ser alcalde, el que quiere ser reidor. Que saben qué es lo que realmente está pasando. No una logia del comité político que son millonarios de ese tiempo. Que saben lo que está pasando. Que saben que divididos los van a reventar. Que la fuerza la hace, primeramente, la unidad, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD. Y los otros partidos pequeños que se van a liar si ven que eso se hace realidad. Si no, como dijo Peña Guava, para tú hacerte senador, para tú hacerte diputado, para tú hacerte alcalde, tienes que buscar millones de pesos. ¿Y quién va a buscar millones de pesos cuando se sabe que va a ser arrollado por el gobierno? Entonces, lo único que yo le voy a decir es lo siguiente. Si de aquí a dos meses, el último día es el 1 de junio. Para registrar las alianzas. Acorde al calendario de la Junta de Central Electoral y lo que establece la ley. Si 15 días antes del 1 de julio, toda esa gente que está ahí, esos que están firmando son, reitero, sus senadores, sus diputados, que no son miembros del comité político, que no pertenecen a la logia, pero que son miembros del comité central, que son sus diputados, sus regidores, sus alcaldes. Si esa gente, faltando 15 días, no ven que hay una alianza, esperen otra estampida, esperen como dijo Leónel Fernández, no ha habido forma de cerrar. La llave. La llave. Oye, la próxima lo va a dejar del tamaño de una hormiga. Así que yo les recomiendo, yo me imagino, yo quiero pensar que ellos son lo suficientemente inteligentes y lo que están es ahora, hablando eso al público, pero que en realidad ellos están en medio de una negociación para ir aliados con una fuerza opositora. Porque si no, les vaticino. Mire, lo van a barrer. Sí, yo pienso que es un momento como para negociar una buena alianza. Como que se impone, ¿verdad? Y en eso está haciendo un gran trabajo Peña Guava, como usted mencionó. Y Vargas Maldonado también. Vargas Maldonado también. Sí. Bueno, pues en esa dirección yo pienso que son válidos los argumentos de esa gente que está buscando alianza. Porque el PRM, el gobierno y particularmente el presidente Luis Abinader ha hecho un gran trabajo con lo que son los municipios y los alcaldes. Es una relación primaria que el presidente ha tenido o tiene con la mayoría de los alcaldes de todo el país. Y eso le pone su partido en una excelente condición para barrer en las municipales, a menos que no haya una alianza. Una alianza puede conseguir una cuota de empatel, pero hay resistencia. Yo pienso que no tienen mucha razón la gente que se opone a una alianza para hacerse al poder con una parte del patel y que al final, como usted dice, esos esfuerzos que está haciendo Peña Guava, los esfuerzos que está haciendo Vargas Maldonado, darán resultados. Si van solo el PRD, gana casi el 100% del municipio. Así es que va a ser. Así es que va a ser. Yo le puedo vaticinar sin... Ver muchos estudios. Va a pasar lo siguiente. Va a barrer el PRM y luego van a ir a las congresuales y presidenciales. Va a barrer el PRM a nivel de Senado y de Diputación. Va a ganar en la primera vuelta. Luis Abinader y Leonel van a quedar en segundo lugar. Y el PRM y el PLD van a pasar a un deshonroso tercer lugar. Porque los que están pensando, están pensando en intereses particulares. Sí, sí, sí. Bien, porque son esos que están pensando, pero si gana Leonel, yo no voy a ser funcionario. Si gana Leonel, yo no voy a ser funcionario. Además, usted tiene que darse cuenta cuando está en el momento político ideal. El PLD no está en condiciones de hacer nada solo. Porque tiene lo que ellos llaman persecución política para los que están presos. Porque tiene el presidente de ese partido enfermo y tiene una división en el comité político. Una rebelión, dice un periódico hoy. Ah, pero por eso. Porque están pensando con el corazón, no con el cerebro. ¿No entiendes? Es con el corazón que están pensando. Dejando que emanen sentimientos impuros, le diría. El odio, el rencor. Hermano, ustedes no son los grandes pensadores políticos. En política se hace lo que conviene. No lo que a ti te da la gana. No lo que tú sientas. Es hora de negociar. Bueno, mire, antes de irnos a la pausa, decirle que hoy está saliendo de China el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, después de unos cuantos días en conversaciones firmando... Ah, bueno, ese sí es Lula. Firmando unos acuerdos de trabajo y sobre aspecto económico con el presidente Xi Jinping de China. Pero antes de irse dio una rueda de prensa donde llamó a Estados Unidos y a la Unión Europea a buscar no seguir repartiendo a Ucrania y buscar un acercamiento con el presidente Zelensky de Ucrania y Putin para lograr la paz en Ucrania. Lula, ese llamado de Lula a Estados Unidos, yo lo considero Washington como un desacierto del presidente Lula que parece, dice Washington, se ha averado hacia Putin y hacia Xi Jinping en el caso de la guerra de Ucrania. Lula salió de Pekín y se dirige a Abu Dhabi en la segunda escala de su gira que comenzó la semana pasada. No, Brasil, pero pedir la paz no quiere decir virarse para ningún sitio. Pedir la paz es la paz porque la verdad es que esta guerra quizá a Estados Unidos porque estaba mintiendo Obama le conviene, pero en realidad al mundo no le conviene estar en guerra. Los efectos de la guerra desde el punto de vista económico han sido terribles y para los rusos y los ucranianos ha habido muchísima muerte y no es ni Brasil, ni es China, ni tampoco es Estados Unidos quien está sumando muertos. Así que, bueno, yo creo que pedir eso no es ponerse del lado de nadie, es del lado de la paz. Y don Freddy, rápidamente, también Lula propuso, reiteró, que la conformación nuevamente del denominado PRIS, que es el conglomerado de países tales como Brasil, Sudáfrica, India, Rusia y la China, para conformar una especie como de nuevo orden mundial alternativo. Sí, los países emergentes le llaman ellos. Una nueva moneda, un nuevo, y tener instituciones alternas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Ellos crearon el Banco Internacional de Desarrollo que lo dirige Dilma Rousseau ahora. Así es. Sí, sí, sí. Así es. O sea que es un bloque interesante. No, ahora mismo estamos hablando de que las dos, las dos, las tres economías más grandes del mundo están ahí. Así es. Cuando hablamos de China y hablamos de la India. Así es. Señora, la pausa, los comerciales, regresamos.